Mi nombre es Daniela Molina, tengo 27 años. Estudié Ingeniería en Agronegocios en la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. Egresé en 2015, sin embargo, decidí continuar mi desarrollo profesional en la universidad. Ahora, trabajando con los profesores que me ayudaron en mi formación académica y personal. Junto con ellos, desarrollamos un proyecto que consiste en entregar las herramientas necesarias a un grupo de trabajadores hortícolas para que puedan transformarse en pequeños emprendedores independientes. Además, entregamos valor agregado a un producto habitual, las ensaladas listas para el consumo. Cuando decidí postular a la universidad, lo hice convencida de aportar al país. Es por eso que ingresé a la Universidad de Santiago. Toda la semana nos reunimos a capacitar a los productores agrícolas. Les enseñamos desde técnicas de selección e higiene hasta un extenso análisis microscópico para verificar la calidad del producto final. También hay otro grupo que está creando conciencia en la comunidad para que los ciudadanos no eliminen los restos de vegetales que, a pesar de no tener tan buen aspecto, aún están en condiciones de ser consumidos. Para mí, ver el orgullo de los agricultores con su ensalada envasada me motiva a seguir adelante, porque a través de esta actividad se están generando nuevas fuentes de trabajo. Recordar cómo llegaron a la primera clase y ver que hoy son capaces de vender sus productos significa mucho para mí y mis profesores. Gracias a la Universidad de Santiago de Chile, estamos transformando nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!